El marcato en dos se ejecuta con el arco, marcando bien fuerte o tocando como esforzato el tiempo 1 y 3 del compás, dejando el 2 y el 4 en silencio o con un pequeño golpe con el arco. El esforzato debe simular un pixicato, tirando el arco ligeramente hacia afuera. El marcato en dos se ejecuta con el arco.